No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si me va a pasarte después de amarte con los delitos. No sé si tendrás de por mí, miente de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí, miente de cariño por un saludo. No sé si tendrás de por mí.